Esto es algo que la mayoría de los hombres no entiende acerca de la mujer y es un error que el hombre comete porque quiere hacer las cosas bien Y bueno, para comenzar el video me voy a tomar el atrevimiento de decir qué es lo que realmente quiere la mujer La mujer, por encima de todo, quiere entregarse a su sentir por ende, quiere sentirse segura con su hombre de poder entregarse de cuerpo y alma a su hombre y sentirse segura que su hombre realmente la va a proteger en ese sentido física y emocionalmente Pero para poder lograr esto, la mujer tiene que confiar en su hombre A ver, y hay dos caras de la moneda aquí porque no confiar no es necesariamente que no te genere confianza porque uno puede ser desconfiado también Y por mi propia desconfianza yo no facilito ese proceso de que se genere la confianza pero eso es para otro video Asumiendo que la mujer es sana en ese sentido y tiene la capacidad de poder confiar bueno, el hombre tiene que hacer todo lo que está en su capacidad para conectar con sus pilares masculinos para transmitirle confianza y seguridad a la mujer Por ende, el error que comete el hombre es enamorarse y ahora como quiere complacerla, como quiere hacer las cosas bien cambia su esencia de persona, pierde sus pilares masculinos y pierde su integridad de palabra ¿Qué quiere decir? El hombre ajusta su discurso, se deja pasar por arriba todo para complacerla, para no hacerla enojar y es como que el hombre le tiene miedo al enojo de la mujer claro, porque el hombre está enamorado y dice si se enoja, me va a terminar dejando pero no, no es así, porque depende el tipo de enojo por ejemplo, si la mujer está cruzando un límite del hombre el hombre tiene que aprender a, con respeto, con altura poner a la mujer en su lugar estos son límites sanos de pareja que los dos integrantes de la pareja deben hacer pero generalmente hablando el hombre es el que generalmente cede en algunos temas porque la mujer es más insistente entonces es como que el hombre se amolda a lo que la mujer quiere en el momento y esto hace que, por evitarse un pequeño enojo de momento a largo plazo se pierda la confianza el hombre tiene que ser fiel a sus pilares saber marcarle límites a la mujer le guste o no porque si no, la mujer inconscientemente dice a este cualquiera le pasa por arriba o peor aún a este lo único que hay que hacer para manipularlo es ser mujer cualquier mujer puede manipular a este hombre y te voy a decir algo que a muchos hombres les va a doler un hombre que es fácilmente manipulable que hace lo que le dicen simplemente siguiendo su deseo sexual porque se lo está pidiendo una mujer bueno, es un hombre muy débil y un hombre débil jamás hace sentir segura a una mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias.